En estos días el profesor Luis Carlos Silva ha realizado un curso sobre medición de las desigualdades sociales en salud, organizado por Gretchen Conet en la Universidad Pompeo Fabra. El doctor Luis Carlos es matemático aplicado al campo de las ciencias de la salud. Actualmente su actividad docente y de investigación abarca la estadística bayesiana, los métodos estadísticos en epidemiología, las técnicas de muestreo, los problemas de metodología de investigación en la salud, la historia de biostadística, la problemática de la comunicación científica de internet y la salud pública en general. Aprovechamos su estancia para hacerle una serie de preguntas sobre el curso que he impartido. Luis Carlos, ¿cuál sería el objetivo principal del curso? Bueno, pues sería dotar a los alumnos, fundamentalmente dotar a los alumnos de un conjunto de herramientas estadísticas para cuantificar las diferencias y desigualdades que se producen en términos de salud y relacionadas a su vez con las diferencias socioeconómicas que pueden producirse en distintos grupos, en distintos espacios geodemográficos, etc. Esa, digamos, es la zona más operativa, pero también había una intención de debatir unos cuantos asuntos conceptuales relacionados con esta temática y además también discutir posibles agendas de investigación para los alumnos a partir de las motivaciones que pudieran ya traer y que pudieran derivarse de este intercambio. ¿A quién va dirigido o para quién puede resultar útil este curso? Bueno, la propia variabilidad marcada que tenemos aquí, donde hay médicos, hay economistas, algún psicólogo, enfermera, etc. Todos vinculados de alguna manera a la actividad de la higiene social, llamarla de alguna manera a la medicina social, muestra esa variabilidad, pues muestra que en realidad el perfil de lo que podría ser el alumno natural del curso puede ser muy amplio. Pero en fin, en general, prefiero, si me dicen cuál prefieres, pues que sea un profesional, hay varios matemáticos también, por cierto, un profesional interesado en estos temas que tenga una formación básica en estadística y que maneje de alguna manera fluida los recursos de computación, con los que se vertebran muchos de los temas que estamos desarrollando. Esta pregunta nos interesa mucho. ¿Cómo definirías las desigualdades sociales en salud? Bueno, aquí hay también un pequeño debate posible. Las desigualdades sociales son, en salud, pues son esas desigualdades. Es decir, por ejemplo, las mujeres mueren más tarde que los hombres. De mismo modo que las mujeres corren los cien metros planos menos rápido que los hombres. Y esa es una desigualdad de género. Determinadas dolencias, por ejemplo, los negros tienden a tener menos hipertensión que los blancos en todos lados, o en casi todos lados, o para casi todas las etnias negras. Y son también desigualdades, por una parte tenemos un componente social, que es la etnia, que es la raza, o biológico-social, y por otro lado tenemos un problema de salud, que es la hipertensión. Estas diferencias son desigualdades, pero no constituyen iniquidades en salud. En cambio, el hecho de que las mujeres negras mueran bastante antes de las mujeres blancas a lo largo de todo el siglo XX en Estados Unidos, y que también lo mismo ocurra en los hombres negros, bueno, unos cuantos años antes como promedio de la tendencia de vida que los hombres blancos a lo largo del siglo, eso está reflejando una diferencia que además de ser una diferencia o una desigualdad, es una inequidad. Entonces, algunos homologan directamente desigualdades sociales como inequidad. Bueno, yo he preferido refinar un poco esos conceptos y decir que una desigualdad se convierte en inequidad cuando corresponde a una situación que sí está sistemática, no es debida al azar, que es evitable y sobre todo que es injusta. Desde algún paradigma social, desde algún paradigma ideológico, pues consideramos que es una diferencia que es injusta, que no solo podría resolverse, no solo podría eliminarse, sino que también sería conveniente eliminarlo. Incluso conveniente no solo para el grupo social desfavorecido, sino para toda la sociedad, que es otro concepto que hemos estado difundiendo en estos días. ¿Por qué es necesario medir las desigualdades sociales en salud? Bueno, eso también es algo en lo que hemos insistido bastante. Creo que es necesario porque esa medición da un respaldo objetivo, o bastante objetivo, cuantitativo, a un posible discurso, o un posible programa, o un posible posicionamiento en determinado debate, orientado justamente a conseguir, si no eliminación, por lo menos la mitigación de las inequidades. Es decir, si no, estaríamos en un marco casi que enteramente teórico o incluso retórico. Pero contando con respaldos cuantitativos como los que hemos tratado de ofrecer, y como los que el software con que trabajamos ofrece, que es Epidat 4.0, que tiene un módulo destinado exclusivamente a eso, bueno, cuando se cuenta con esos recursos, indiscutiblemente se incrementan las posibilidades de hacer un discurso más persuasivo y, por lo tanto, más gravitante sobre la realidad. ¿Y nos podéis decir cuáles son las principales formas de medir las desigualdades sociales en salud? Bueno, de hecho, en el curso nosotros estamos abordando, primero, un indicador que es muy polémico, que es muy general, que es el Índice de Desarrollo Humano, que está desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y que lleva unos cuantos años transitando un camino orientado a estas mediciones, porque es un indicador que contiene, digamos, de una manera protagónica, o un indicador de salud, que se puede considerar un trazador, que es la esperanza de vida, y después nosotros aquí vamos a discutir 12 indicadores que se basan en distintas aproximaciones metodológicas. Algunos que trabajan directamente con tasas y comparación de tasas, con formación de diferencia absoluta de tasas y relativa, etc., en ordenamientos socioeconómicos jerárquicos que se establecen antes. Quiero decir, por ejemplo, cuál es la tasa en un país de mortalidad infantil, la razón entre la tasa que exhibe la provincia en que la tasa en que determinado factor socioeconómico es el peor respecto de la tasa que exhibe una provincia donde ese factor socioeconómico es el mejor. Esa razón es un indicador, por ejemplo. De ese tipo hay unos cuantos. Pero después hay otros que están basados en otros conceptos, por ejemplo, en el concepto de regresión, en esa línea con eso, pues hay varios. Hay otros que están basados en el concepto de disparidad, otros que están basados en el concepto de entropía. Entonces, bueno, pues es un abanico de varios indicadores distintos y pensamos que algunos de ellos pueden ser conocidos, pero otros pueden ser bastante originares o, bueno, desconocidos, ¿no? Por lo tanto motivadores para los alumnos. Y continuando con la pregunta anterior, ¿me podría decir cuáles son los principales retos metodológicos que se presentan para medir las desigualdades sociales en salud? Bueno, desde el punto de vista metodológico, cuando tú hablas de medición, estamos hablando de una cosa, cuando hablamos de caracterización, estamos hablando de otra. Desde el punto de vista de la caracterización, que sería lo más amplio, porque incluiría las mediciones, el principal reto metodológico es ser capaz de traducir estos números menos a conclusión, porque yo siempre subrayo que una cosa son las conclusiones y otra cosa son los resultados. Muchas veces los investigadores dan incalidad de conclusión en un resultado, pero una conclusión, en realidad, tiene que ser un salto cualitativo en el análisis respecto del resultado, debe recrear el resultado y al alumno de determinado marco teórico pues ser elaborado al margen ya de la estadística. Es decir, la estadística ayuda a los resultados y los resultados ayudan a las conclusiones que nunca serán estadísticas porque las preguntas tampoco son estadísticas. Las preguntas siempre son sustantivas y utilizo la estadística como un recurso para poder convertir esos resultados en respuestas también sustantivas. Ahora, desde el punto de vista práctico de estadístico, principales retos metodológicos básicamente es contar con una información fidedigna que pueda ser colocada dentro de los softwares que producen estos indicadores. Y algunos podrían ser muy interesantes, pero resulta difícil conseguir esta información, sobre todo en determinadas zonas del país, justamente del planeta, ¿no? Y determinadas zonas de la sociedad. Posiblemente las más, las que más se podrían beneficiar de este tipo de estudios porque muchas veces son las que menos información, de las que menos información tenemos como para poder hacer esos resultados. Eso hace que muchas veces estos estimadores sean un poco burgos, sean un poco... porque tienen que remitirse o dependen de información que es la que se tiene, ¿no? Entonces, claro, la información que nace de los intervalos, de los certificados de función, de los registros de nobilidad, de la atención primaria y de algunos estudios particulares que hacen los organismos, como en el caso de España, VINE, o sea, Instituto Nacional de Estadística, etc., bueno, cuando se encuentra con esa información pues es magnífico. Pero otras cosas que podrían ser más refinadas porque el desafío metodológico es cómo conseguir esa información que es un insumo de estos procesos más... de cómputo en definitiva de los indicadores cuyo uso estamos intentando difundir y que estamos preconizando. Bueno, Carlos, para concluir y desde tu punto de vista, ¿cómo debería enfocarse desde el campo de la investigación científica el estudio de las desigualdades sociales en salud para que pudieran tener un impacto positivo en la sociedad? Bueno, yo creo que exige a tenor con lo que te acabo de decir ahora, exige, por una parte, la participación multidisciplinaria de profesionales, investigadores. Una vez que se tenga eso, si esos profesionales están colocados, insertados o cercanos a organismos que tengan una capacidad de gravitación real como pueden ser determinadas universidades, determinadas asociaciones, ONG o incluso, ocasionalmente, sindicatos o partidos. Yo creo que sea ya depende de la organización social y las organizaciones sociales que haya en cada lugar. Pues bueno, yo creo que estos profesionales y estos resultados investigativos pueden realmente tener una influencia considerable en la elaboración de determinados programas de actuación, en determinadas plataformas desde las cuales trabajar o incluso determinadas reivindicaciones que se pueden hacer en los contextos que procedan. Entonces, eso es lo que pasa un poco con toda la investigación. Nosotros al final tenemos que tener en cuenta que el investigador produce nuevo conocimiento y todo lo demás, normalmente, el investigador participa, pero muchas veces quien lo produce no es el investigador, sino los tecnólogos que hacen tecnología basada en ese nuevo conocimiento o incluso los decisores políticos o lo que sea que se apropien de ese conocimiento para determinar cómo que pudieran ser sus pautas de actuación y bueno, esa es la respuesta que te daría. Bueno, Luis Carlos, como siempre, muchas gracias por acceder a contestar estas preguntas, gracias por impartir el curso nuevamente, ya sabes que el GretchenConnect está encantado de acogerte y de poder participar en las actividades que tú organizas, y gracias y espero que el próximo año nos vuelvas a sorprender con otro curso tan interesante como el que ha sido este. Yo, desde luego, nos puedo perder la oportunidad también de agradecer a los colegas de esta institución que se empecinan en convocarme y en cuyo contexto, además, yo me siento muy cómodo. Gracias. 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 Gracias.